¿Qué gusto verte con usted el bache ahí? En mi tierra, ya con mi habitado. Es un cráter. Sí, hombre. Es una alberca. Exactamente, está cañón. Hay que llamar a ese bache. Así es, hay que mandar a Karinova, ¿no? A Karinova, rápido. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, muy bien, aquí sugeriendo, ya saben. Queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a la alcaldía de Paucemo porque allá un joven que se ganaba la vida repartiendo alitas, repartiendo comida, pues estaba en la mira de unos matones. Lamentablemente llegó a entregar el pedido y lamentablemente ahí le dieron plomo. Llegamos con cámaras y micrófonos, así es que vale, Uriel. ¡Vamos a verlos! Un joven repartía alitas y lamentablemente fue asesinado a balazos cuando fue a entregar su pedido a un domicilio ubicado en la calle de Ciprés, en la colonia Tlampa, es la alcaldía de Paucemo. La víctima, de 19 años de edad, arribó junto con otra persona a bordo de su motocicleta cuando de pronto dos hombres armados lo encararon y le dispararon en repetidas ocasiones. El joven murió al instante. La copiloto resultó lesionada con un impacto de bala en el brazo por más de 40 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los peritos realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Los autos estacionados sobre la calle, propiedad de los vecinos, resultaron con varios plomazos y sus vidrios rotos. No hay detenidos. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Bueno, queridos amigos, está investigando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, obviamente también con la Fiscalía de la Ciudad de México para dar con la persona o las personas que asesinaron a este joven. Que paz, descanse. Y mi querido Uri, mi querida Vale, la información que les tengo. Cuídate, Diablo. Gracias, nos vemos en la calle, queridos amigos. Gracias.